Recordad chicos que siempre que os guste mi contenido podéis dejarme un super gracias aquí en Youtube con la cantidad que deseéis y el mensaje que más os guste Y siempre que dejéis un super gracias intentaré agradecerlo en el siguiente vídeo Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y hoy tenemos otro Cazando Mitos, el último tuvo muchísimo apoyo así que desde aquí os doy las gracias, ¿vale? Mira que gracias os da Enrique con el culillo Así que muchas gracias por todo el apoyo en el último Cazando Mitos Y pues dado que fue un éxito, que de hecho yo paré de hacer la serie Un ército Un ército, porque no estaba funcionando muy bien Pues he decidido retomarla Así bueno, nos acompaña por supuesto Enrique, el clásico, el inigualable, el inexplicable Ahí está, cuidado con humedas en la cabeza Ya, sí, increíble ¿verdad? Retomazo que pego No, increíble no, sería algo normal Bueno, vamos a proceder con el primer mito de Osvaldo Mendoza que dice Me encontré un random y me dijo que sí se podía hackear a Piggil o Solis Dijo que también con Twitch puede romper la habilidad de Piggil Pero yo nunca en la vida he escuchado que se puede hacer ¿Puedes intentarlo? Pues para eso estamos Lo de con Twitch lo hicimos hace muchísimos capítulos Y no se podía usar, o sea, no se podía desactivar el gadget de Twitch Perdón, de Piggil con Twitch Pero vamos a probar ahora Solis Y por supuesto Brava Así que bueno, ahí está Tú tienes en la muñeca, ¿no? Nada Nada, a ver si son las gafas No Te estás tomando el pulso Parece que te estás tomando el pulso Estoy jugando al Pokémon GO Te voy a tirar la Pokéball en cuanto te descuide Nada, no se puede No se le puede Lo que puedes probar es con la cámara A ver si tú con la cámara Si me la hackeas ahora puedo yo detectarla ¿Detectarla? Vale, ya está hackeada La tengo que usar, claro Sí, la puedo ver a través de la pared Y si te tiro un PEM con la propia cámara A ver, vente aquí delante Ya que estamos, probamos una cosa Usa el gadget, a ver Espera, que se está cargando Ah, vale, está hackeado sin batería ¡Me lo quitaste! Bueno, no está mal Gracioso, cuanto menos Ahí se queda así como rojo cuando me lo hackeas Sí, la verdad es que se ve muy poco, ¿eh? Esto es un poco engaño Muy poco y muy raro, en plan Sí, es una putada porque los defensores No tenía que estar el rojo como encima de la lente, guau No, ahí abajo Vale, supongo que para que veas luego con la cámara Pero bueno ¡Ah! Vamos a por el siguiente Bueno, siguiente mito del señor Homero Iván Massarelli Que dice lo siguiente ¡Bibiazo! Muchas gracias Algo que me da curiosidad es saber Es si lo que ocurre al C4 al hackearlo Y el defensor recoge el C4 antes de que termine el hackeo Ocurre con otros dispositivos como cámaras de maestro, por ejemplo Otro mito que se me ocurre es que el dron de Brava pueda hackear las trampas de Frost Bueno, las trampas de Frost no Porque no son dispositivos electrónicos No vamos a hacer la prueba siquiera Porque además Creo que se confirmó en el vídeo de presentación Pero el del C4 me parece muy interesante Probamos en Probamos Me gusta tu jetier Probamos en el anterior Cazando mitos Que los C4 Si los capturas con el dron de Brava Los rompes Vamos a probar ahora ¿Qué pasa? Si antes de que acabe el hackeo Como dice nuestro compañero Pues mira, vamos a probar con la cámara 1, 2, 3 Bueno, pues ya acabas de Qué cachondo Y he perdido una carga, ¿no? A ver, prueba con Bueno, espera, déjame hackearlo Ah Pero Ah, o sea Tiene un tiempo En plan Cuando se ha acabado ya no puedo Claro Yo tengo cuando le doy Se hackea durante unos segundos A ver con el C4 Pero quito Cógelo Ay Pero no pierdo el disparo Claro, pues yo solo tengo 3 disparos O sea que Cuidado porque Tengo que ser rápido, ¿eh? Tengo que ser rápido Porque si se termina de hackear Ya no lo puedo coger Claro, si no lo puedes coger O sea, si estoy haciendo la animación De cogerlo Y se acaba el tiempo Mira, por ejemplo, dale Pon el C4 mejor Si espero un poco y luego lo cojo Ah, bueno, no me ha dado Lo has pillado Lo has pillado, espera A ver La empiezo a coger Ah Uy Bueno, en teoría Antes con la cámara No, no, pero Pero me has quitado una carga Me ha puesto éxito Pero te lo has llevado Sí, yo creo que ha sido un timing ahí demasiado Otra vez éxito y me lo quito Y hackeado por completo Con la cámara no Con la cámara Si estaba haciendo la animación Y terminaba el hackeo Claro, y esto Vale, espera Vamos a esperar que termine el hackeo Claro, si acaba el hackeo El C4 se rompe Ahora no puedes, ¿no? Ah, pues sí ¿Cómo te quedas? O sea, que lo puedes recoger Una vez hackeado Interesante Yo pensaba que no, ¿eh? Con las cámaras no Pero con los C4 sí Míralo Se lo guarda en el bolsillo Toma, va a ti Bueno, vamos con el siguiente Mito El señor Adán Sencillito Pero correcto ¿Qué pasa con Alibi? ¿Se destruye o sale un clon de Brava? Bueno, imagino que lo habréis probado Los que hayáis jugado la season Ayer Porque, bueno Bueno, ayer o estos días Porque no sé cuánto estaré subiendo Sí A ver quién soy Aquí no sabes quién soy Au Llevas ese skin Llevas una maldita skin Qué guapo ahora que si cancelas la recarga Se te queda con una bala Sí, se te queda una bala El Rick es que va con un día de delay Ya, bueno Voy con un poco de Bueno, ¿qué pasa con Alibi? ¿Se destruye o sale un clon de Brava? Pues vamos a ver ¡Eh! Sale el de Alibi Pero a mí me pinguea Y si le disparas también te pinguea Espera Que se me acaba el pin ¡Eh! No sabes cuál soy Mira Claro, a mí no me detecta No Y a mí sí Si le disparo a mí sí Hostia, pues esto está guapo, ¿eh? Está guapo, sí Porque tú no eres muy consciente Además, como las Alibis Se suelen esconder A ver, espera Y si destruyo mi propia Alibi Me dan puntos O sea, me lo da como positivo En plan Positivo o nada negativo Y puedes hacer lo mismo de antes No puedes recogerlo No sabes que soy yo A ver Ah, bueno, es verdad No, ya no lo puedo recoger No, ese no Prueba con este A ver Sí, igual que antes Es lo mismo que con las cámaras Vale Pues mito capturado Vamos con el siguiente Cuarto mito De señor Chris99 Un saludito Que es súper activo Siempre en YouTube Eh... Algo que creo que casi no sirve Pero me da curiosidad Si va a tirar a Khan fuera Deja de servir a los 10 segundos Si la hackean La podrán usar los atacantes Muy interesante este mito Este me gusta mucho Así que más me ha gustado Porque es rebuscar un poquito Es bastante rebuscado Así que nada Tira la cámara afuera Vamos a esperar Primero a que se... Tírame la pelota Tírame la pelota Venga, que voy a por ella Toma, en toda la frente Cójala con la boquita Hostia Vale Voy a usar 7 6 5 4 3 2 1 Perdí la cámara La perdiste, ¿no? ¿Y qué pasa si ahora yo la cojo? A ver, el mito es... Ah, pues no Está rota Está rompida Está rompida Vale ¿Y si antes de los 10 segundos? Vamos a ver Claro, el mito es un poco absurdo Porque en ninguna Valk Tira ya cámaras fuera A no ser que vaya a hacer Alguna cosa muy... A ver qué me sale Nada, se me va a perder la señal En 3 2 1 Se pierde Bueno, un mito interesante Se jodió el Wifi Se jodió el Wifi Mito muy interesante Vamos con el siguiente Y acabamos con This Guy Siguiendo un poquito El mismo camino Que nos indicaban los mitos anteriores Que es que dice así Si hackean una barrera de Aruni La puede recoger Aruni Es un mito sencillito Y yo estoy ahí un poco Poco dudoso Porque justamente Ayer en Rankeds Hackeé una Aruni Y curiosamente Como que No sé, como que no estaba Como me dieron la sensación De que la habían recuperado Y gente en el chat Me decía ahí en Twitch Me decía No, eso es porque la he recogido Entonces no sirve de nada Hackear Arunis Pues vamos a comprobarlo Estoy un poco Un poco mosqueado A ver, que voy para allá ¿Dónde estás? Oh tío, que me mata Me podías haber abierto a puños Anda que Escúchame Mira, quiero que te mete un puñetazo A ver, ¿dónde hay una...? Mira, aquí probamos Ya que hemos hecho aquí todo mitos Vale, si yo te hackeo Una estándar Éxito A ver No, se queda Se queda tolay Pero es porque Estabas tú debajo, eh Yo creo No la puedo coger, eh No la puedes coger A ver A ver, intenta hackearme Mira, se la hackeo estándar Imagínate que estás en China Se apaga Se vuelve a encender Ay Ah, que es que se apaga Vale, es que en el test server No era así Porque al menos mal Porque si no estaban muy rotos Porque claro Hackeaban las Arunis Y si no podían salir En el test es... Y les hacían daño a ellos ahora Claro, se... Ah, vale O sea, hay cooldown Y ahora ya sí Vale, y ahora es de... Ah, no, es de tu equipo Es de mío, sí Ah Vale, funciona así Ok ¿Puedes recogerla? Sí, como siempre Vale, vale Claro, en el test server Bueno, el test server En la pre-alpha que probé en Canadá Era muy diferente Cómo funcionaba eso Te he transformado directamente a la Arunis Y estaba, claro, muy roto Claro, ahora se apaga Y ya está Vale Pues no está en molón Ojalá no fuese así Bueno, pues nada Hasta aquí el cazando mitos de hoy Espero que les haya gustado a la gente ¿Te gusta mi escopeta? Te voy a atar en mi alambre, guapo Atame ¡Aaah! Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!